Les estamos presentando Dígalo Aquí. Continuamos con más de Dígalo Aquí. Seguimos hablando sobre la situación de inmigrantes, qué está ocurriendo en el país, cuáles son las acciones a seguir para buscar una salida. No solamente los dreamers, que son los que quizás tienen ese tiempo agotado porque tienen un estatus legal que pronto va a caducar de no tomar una acción tanto el Partido Ordemócrata como el Republicano, sino ir más allá con una reforma migratoria. Te hacía la pregunta en el segmento anterior sobre estas nuevas leyes que ahora van a las ciudades santuarias, en donde ayer vimos reacciones de algunos alcaldes en donde no están de acuerdo con esta situación a nivel federal, pero es un hecho prácticamente. ¿Qué es lo que ustedes ven que está por venir en los próximos días de no dar una ley, de no tener una estabilidad? ¿Qué es lo que ustedes están por ver en los próximos días? Bueno, primero me gustaría clarificar lo que significa ciudad santuario porque existe mucha, no podemos identificar. No existe un término correcto o leyes que digan qué es lo que es una ciudad santuario. No están legalizadas. Exactamente. Lo que nosotros decimos es, lo que queremos es evitar que una persona por manejar sin licencia vaya a la cárcel, que tenga el derecho a esa persona de poder salir pagando una fianza. Sí, que no lo criminalicen. Exactamente. No se trata de solamente llevar o de sacar a una persona que ha cometido un delito violento y que esa persona pueda salir. No, esas personas que vayan al proceso y que sirvan el tiempo que ellos tienen que servir y que inmigración decida qué es lo que van a hacer con ellos. Pero lo que queremos es evitar que las personas que cometieron delitos no violentos, como manejar sin licencia, tengan la oportunidad de pagar una fianza y poder salir. Eso es lo que nosotros queremos proteger. Ahora vemos cómo desde que Donald Trump se postula para presidente, ha usado esto de las ciudades santuarias como decir todos los criminales merecen ser deportados. Y es ahí donde también afecta a las personas que están siendo arrestadas por manejar sin licencia. Es que todos los criminales de peligrosidad merecen ser deportados. No deberían tener derecho de gozar de ningún tipo de privilegio acá en los Estados Unidos. Creo que eso estamos claros y no es lo que están defendiendo ustedes como coalición. Ustedes simplemente están defendiendo a personas porque las leyes de los Estados establecen que si usted está manejando sin licencia, eso es un delito, es un delito menor. Y si alguien es detenido por ello, pues simplemente que pague la multa pero que no sea deportado por esta situación. Es lo que se está pidiendo. Exactamente. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Ahora, cuando vemos que los alcaldes dicen no quiere ciudades santuarias, están permitiendo que inmigración tenga acceso a las cárceles del condado, por ejemplo, y que puedan sacar a personas que incluso han sido arrestadas por manejar sin licencia. Y ese es el problema. Ese es el debate más grande. Ahora, a nivel estatal, se han introducido leyes en donde quieren que están criminalizando a las personas que están tratando de poner ciudades santuarias. Precisamente a eso quiero llegar porque entiendo que tienes mucho contacto con la legislatura estatal y has estado durante las últimas discusiones en Tallahassee. Ahora, precisamente hay una ley que es la que preocupa y esta que fomenta lo que puede ser decirle que los empleados del sistema estatal, del sistema público, le digan a las autoridades federales que creo que él, creo que fulano, es indocumentado. ¿De esto se trata la HB9? Exactamente. ¿Esto se va a ventilar y se va a votar esta semana? Exactamente. Un llamado a la comunidad el día martes o el próximo martes a las 2 de la tarde en el Comité Judicial del Estado de la Florida se va a empujar esta propuesta y tenemos 6 republicanos y 4 demócratas, pero muy interesante, tenemos 2 republicanos, Anitere Flores y García, que estamos contando con ellos que voten en contra de la propuesta como lo han hecho, o sea, a favor de nosotros y que lo hagan como siempre lo han hecho. Entonces, traten de llamarlos y primeramente denles gracias por estar a favor de nuestra comunidad y que sigan haciéndolo y que voten y no con la propuesta. ¿Estos republicanos con el voto que ustedes cuentan son republicanos conservadores? ¿Son republicanos quizás un poco más de peso, más aliviados? Yo diría que son republicanos que siempre han estado a nuestro favor. ¿Ah, sí? De esa manera te lo pondría. Creo que han estado a favor y te lo digo porque han votado en contra de leyes anti-inmigrantes y es ahí donde demuestran que están a favor de nuestra comunidad cuando lo necesitamos. Sin embargo, a nivel federal esta presión sigue ejerciéndose y vemos cómo el gobierno está tratando de presionar con el tema de recursos. Hemos visto cómo el día de ayer hubo ciertos impases, por ejemplo, con alcaldes que han sido muy... han estado a la defensa de los inmigrantes en donde decían no voy a esta reunión simplemente porque no estamos de acuerdo con la situación que de alguna manera está tratando hacer el gobierno federal, tratar de arrinconarnos para que tengamos que dar toda la data al personal del ICE o que la policía condal se convierta prácticamente en policías migratorias que de alguna manera no es lo que se está planteando. ¿Crees que el gobierno vaya a ganar esta pelea en función de que pudiera presionar con el tema de los recursos? Creo que el ejemplo más claro somos nosotros con el condado de Miami-Dade. No se nos han quitado recursos, nunca se nos quitaron cuando éramos ciudad santuaria. Ninguna ciudad santuaria ha perdido recursos. Es más, hemos estado perdiendo recursos como condado porque se demuestra que por promedio hemos tenido a las personas por más tiempo porque estamos esperando que inmigración lo vaya a recoger y ese es un dinero que no estamos siendo reembolsados por inmigración. Entonces, como condado estamos perdiendo más de lo que debimos haber recibido. ¿Supiste tu punto de vista sobre esto de que el ICE ahora tiene cierta información a nivel de las matrículas o que tiene acceso a millones de matrículas a nivel federal y que de alguna manera tiene acceso a direcciones y a otras situaciones que no tenía anteriormente a través de las licencias? Eso es, ya diría yo que son los estados que lo permiten. Como te digo, muy interesante, nosotros queremos luchar por licencias de conducir en este estado y sabemos que una licencia de conducir no es un alivio. Tampoco te va a permitir que te quedes en este país o que no vayas a deportación. Entonces, al fin y a cabo lo que nosotros queremos hay cosas pequeñas que te ponen una curita pero que no necesariamente resuelve el problema. Entonces, por ahora tenemos la oportunidad más grande ya sea con el Dream Act o con algo mucho más limpio que queremos luchar pero, ¿me entiendes? Hay que seguir haciendo la lucha lo más que podamos defendiéndonos y empujando por propuestas que nos puedan ayudar. A nivel federal hay que estar pendientes de los soñadores. A nivel estatal el martes. A nivel estatal eso y a nivel local creo que como condado cuidarnos de no andar manejando sin licencia porque ya sabemos que el condado... Y aquí las distancias ameritan tener licencia para poder desplazarse de un lado a otro. Exactamente. Muchísimas gracias por venir, Julio. No, gracias a ustedes. Julio Calderón él es representante de la coalición de inmigrantes de Florida pero se la pasa instalado en Talajasi precisamente para estar muy atentos ante lo que es los debates de la legislatura estatal. Vamos a estar atentos para darle seguimiento a esta situación de la próxima semana sobre todo porque se está generando acá en nuestro propio patio en Florida. Tiempo de hacer pausa ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando...